La Escuela de Beirut La Escuela de Beirut o de Beirut existía ya desde el siglo II d.C. Históricamente preexistió la Escuela de Constantinopla, pues, mientras que ésta fue fundada recién en el año 330 d.C. Cristoverito ya era un importante puerto comercial desarrollado en lo que fue el asentamiento de dos legiones romanas instaladas allí desde el siglo I d.C. en los tiempos de Augusto. El asentamiento de los legionarios romanos se transformó en una próspera colonia de ciudadanos romanos a los que se les concedió Elius Italicum, esto es, un régimen de protectorado, a cuyos subditos se les otorgó el derecho a la ciudadanía romana en virtud de la constitución antoniniana del año 212 d.C. y que, luego, se transformó en sede administrativa y archivo de constituciones imperiales. He allí la génesis de la Escuela de Beirut que se transformó, a mediados del siglo III en un centro oficial de enseñanza del derecho cuyo prestigio sobrepasaba a la Escuela de Constantinopla y a todas las escuelas orientales, como las de Antioquía, Alejandría y Cesárea, lo que fue reconocido por el mismo Justiniano quien denominó a la Escuela de Berito, Legum Nutrix, Madre de las Leyes, en reconocimiento al prestigio de su enseñanza impartida por grandes profesores como Cirilo, Domnino, Patricio, Eudoxio, quienes vivieron en el siglo V, d.C., Luego, en el siglo VI, Leoncio, hijo de Eudoxio, Anatolio, hijo de Leoncio, y, el más célebre de todos, Doroteo, quien fue uno de los compiladores de las Institutas, que proviene del latín instituere que significa enseñar, iniciar u ordenar. Por ello las Institutas eran un conjunto de libros o manuales destinado a la enseñanza introductoria del derecho romano, así como del, Digesto, y del, Codex Repetite Prelectionis, promulgado en virtud de la Constitución, Cordinobis, de Emendatione Codicis Justinianicet Secunda Ius Editione, de fecha 16 de noviembre del 534, nuevo código que sustituyó al, Codex Betus, derogado y que entró en vigencia el 28 de diciembre del 534. Y esta fue la época de esplendor de la Escuela de Berito en la que brillaron, además de los grandes profesores aludidos, Cirilo y Estefano, comentaristas del Digesto a través de, índices, entre los que destacaba el, índice, del comentarista anónimo atribuido a un autor desconocido que se remonta a la época pre-justinianea y que dio lugar a un fundamental estudio de Hans Peters intitulado, Los comentarios al Digesto Romano Oriental y los orígenes del Digesto Justinianeo, publicado en relación de la Academia Sajona de Ciencias editada en 1913, reimpreso en 1970 en la revista, la DEO, estudio en el que se funda la teoría del predigesto.